El ambientalista Ramón Ojeda Mestre salió también y nos concedió unas declaraciones para defender el proyecto del CERAO. Dijo que cuando dio estas declaraciones no se refería al CERAO, sino que se refería a la construcción del nuevo aeropuerto. Vamos a conocer la información y las declaraciones también que nos proporcionó. Derivado de los dichos publicados por el periodista Carlos Gutiérrez Bracho respecto a declaraciones hechas por Ramón Ojeda Mestre, doctor en Derecho Ambiental, referentes al Centro de Recuperación Ambiental del Oriente CERAO, aclaró que se trató de un llamado de atención para que, en ese proyecto naciente, no ocurra lo que en muchos proyectos a lo largo y ancho del país, en los que la iniciativa privada termina apropiándose del control. Yo creo que el CERAO, como fue planeado originalmente y con la historia limpia y congruente que tiene Antorcha y los municipios y los ayuntamientos que han emergido de ese movimiento a través de elecciones, tanto en el Chimalhuacán como en Iztapaluca y otros, lo va a poder lograr. Mi voz es de advertencia y si dije algunas cosas equivocadas fue por seguramente el momento en que me agarraron en un coche, iba yo aquí manejando, tuve que detener un informe muy largo y fue un interrogatorio muy extraño el que me fue haciendo el periodista para inducirme. Ojeda Mestre, quien también fuera secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental, aclaró que la entrevista que dio vía telefónica ha sido utilizada por el periodista, pero él se refirió al nuevo aeropuerto internacional de México, ya que en las 200 hectáreas destinadas al CERAO solo está en construcción la Universidad Politécnica, en donde toman clase más de 600 alumnos. Viviendas y centros comerciales. Viviendas y centros comerciales en el aeropuerto. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. En el CERAO yo no sé lo que vayan exactamente a hacer. Lo que sí sé, en el CERAO no sé, porque yo les puedo decir lo que iba a hacer, porque tengo los documentos. Chimalhuacán es de los municipios a nivel nacional que menos recursos recibe por participaciones federales y estatales, por lo que a pesar de haber alcanzado un importante desarrollo en materia de infraestructura urbana, servicios, educación, cultura y deporte, la población sigue siendo pobre, por lo que en el 2009 surge la iniciativa de crear empleos a través del CERAO en los tlateles, terrenos alitrosos, improductivos, que nunca fueron ejidales como asegura Ojeda Mestre, y sí de pequeños propietarios que fueron indemnizados por el gobierno federal. Fue un proceso tortuosísimo para que el gobierno estatal y el gobierno federal cumplieran con el compromiso de asignar, de desincorporar los predios para que el municipio de Chimalhuacán contara con ese centro estratégico de recuperación ambiental del municipio de Chimalhuacán. De la gente, del pueblo de Chimalhuacán era una traslación de un patrimonio público a otro patrimonio público. Carlos Gutiérrez presenta una investigación que se remonta a varios años atrás, pero curiosamente, junto con su entrevistado, omiten mencionar que la petición original del CERAO era de 800 hectáreas, de las cuales solamente fueron autorizadas 200, porque se harían lagunas regulatorias en las inmediaciones, precisamente para evitar daño ambiental. Ojeda Mestre reconoció que mientras Chimalhuacán mantenga el carácter social y de respeto al ambiente del CERAO como hasta ahora, además de que los gobiernos estatal y federal le den el apoyo necesario, será el detonante de desarrollo que se requiere en el Oriente Mexiquense, aun y cuando el proyecto del aeropuerto se haya cancelado. Una connotación ambiental, educativa, cultural, recreativa, integradora, etc., muy importante. Y creo que es un proyecto que Chimalhuacán debe defender a morir, y lamento que el gobierno federal esté así tan tortuoso para entregarle todos los permisos. Se fue reclasificando el proyecto, que yo considero que es totalmente legal, listo y bueno, y enhorabuena si así lo ve en el municipio de Chimalhuacán. Lamentó que Gutiérrez Bracho, quien se hizo pasar como periodista de Forbes, utilice sus declaraciones para armar una historia acorde a la coyuntura política del país. El reportaje al que hace alusión Ojeda Mestre y posteriores declaraciones de Gutiérrez Bracho están llenas de especulaciones que no ha comprobado. Se hace esta aclaración por parte de Ramón Ojeda Mestre, pero ¿qué te parece a ti el proyecto del Serao, Citlali? A mí me parece, como lo hemos informado, un gran proyecto que va a traer muchos beneficios en trabajo, en recuperación ambientalista para toda la población de esta zona oriente. Hay que entrar en contexto, sobre todo porque recuerden este trabajo periodístico que sacó el reportero Carlos Gutiérrez, se da en el contexto de la discusión del nuevo aeropuerto en donde, recuerden, se están buscando los factores, los motivos para justificar la suspensión de la construcción del proyecto del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. Y en ese sentido entran también y se valen de algunos otros proyectos que están muy alejados de lo que es el nuevo aeropuerto y que lejos de perjudicar la zona van a traer desarrollo y sobre todo educación, espacios públicos, recuperación de espacios públicos para esta zona oriente, en concreto en Chimalhuacán. Además, retomar lo que dice el ambientalista Ramón Ojeda Mestre, que proyectaría un desarrollo económico si se llega a concretar el proyecto del CERAO. Usted ahí tiene la información y tiene los elementos para crearse una opinión propia. Déjenos sus comentarios en nuestras diversas redes sociales.